Es uno de los establecimientos más populares en México y Latinoamérica y se ha convertido en un estandarte para las industrias de autoservicio. Pero también en este lugar tan popular han ocurrido muchas historias, desde cosas graciosas hasta cosas interesantes, inexplicables o aterradoras. Es por eso que hace poco tiempo le preguntamos a nuestro público si alguna vez habían vivido alguna historia extraña o aterradora dentro de un OXXO y hoy les vamos a contar algunas de estas historias. Bienvenidos a Relatos del Público, la sección donde sí tenemos la segunda caja abierta. Antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda a su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman y aquí no tenemos servicio. Fui testigo de algo muy extraño, pero que podría pasarle a cualquiera. Hace tres años se abrió una tienda OXXO cerca de donde vivía. Un día cuando fui a comprar algo, se acercó a la caja una mujer muy extraña de unos 70 años. Llevaba una chamarra abierta, lentes oscuros y cabello corto rizado. Ella comenzó a hablar tan rápido que el cajero solo sonrió y le dijo que hablara más despacio porque no podía entenderle. La señora solo se quedó callada al oírlo y después se le quedó mirando fijamente. En ese momento ella sacó un muñeco de peluche de Goofy y lo arrojó muy fuerte a la cara del pobre sujeto y luego se empezó a carcajear de una manera muy escalofriante. Era obvio que la señora estaba mal de la cabeza, pero después, como si de un animal se tratara, la mujer empezó a saltar en cuatro patas. Todos nos quedamos muy impresionados por lo que estábamos viendo. Lo curioso es que semanas más tarde se empezó a rumorar que en esa tienda comenzaron a ocurrir cosas extrañas, como objetos que salían volando de la nada en ocasiones. Lo que más me llamó la atención es que aquel cajero no volvió a presentarse a trabajar después de aquel día. Soy encargado de un oxo en Valle de Chalco. Una queja constante de los compañeros es que el turno de la noche está bastante feo, ya que la tienda se encuentra ubicada justo en la autopista que conecta con Puebla. En el tiempo en el que yo tomé ese turno, las cosas iban bastante normales, hasta que ocurrió algo en la segunda semana. Una noche, llegó al establecimiento una familia conformada por los dos padres, dos muchachos de entre 20 y 25 años, y una chica que asumí era la pareja de alguno de ellos. Venían en un auto blanco, detalle que tomó importancia después. Abrí la ventanilla de la tienda y me di cuenta de que venían hablando de algo que yo no entendía, sin embargo, se estaban dirigiendo a mí. De pronto, el padre de familia dio un paso al frente y dijo, vamos hacia Villas de Chalco, ¿podrías ayudarnos? Yo le dije que sí y comencé a darle indicaciones. Él me respondió que el problema era que su auto ya no funcionaba, pues habían tenido un percance momentos atrás. Le comenté que en ese caso podríamos llamar a una grúa, y el señor no me respondió nada. De hecho, me sentí muy incómodo en ese momento, pues todos se me quedaron viendo fijamente sin hacer ruido. Justo en ese momento, en la caja comenzó a salir el fin día, que es el recopilado de ingresos y otras cosas de la tienda, algo que se supone tiene que pasar a medianoche, y en ese momento apenas eran las 10. Sorprendido por esto, me dirigí a la caja, tomé el teléfono y le llamé a un amigo que es policía para informarle de esa situación, y ver si él podía ayudarle a la familia. Él me contestó que iría enseguida, y la llamada terminó. Todo esto ocurrió en cuestión de segundos, y cuando me giré para avisarles que la ayuda venía en camino, me di cuenta de que no había nadie ahí. La familia no estaba, y el auto tampoco. Pasaron poco menos de 10 minutos cuando el policía llegó, y me dijo que no había encontrado a nadie cerca, y que lamentablemente no podía quedarse a esperar, pues le habían llamado por un accidente vial en Santa Catarina, un lugar cercano. Al día siguiente descubrí en las noticias que el accidente del que me habló mi amigo, involucraba un auto blanco que había chocado contra un muro de contención, matando así a todos los pasajeros, conformados por el padre de familia, la madre, los dos hijos, y el novio de su hija. Todavía en la actualidad, me da algo de miedo quedarme en el turno nocturno, y este es un sentimiento que se comparte entre todos los compañeros de la tienda. Esto le sucedió a mi mamá, ella era la encargada de una tienda Oxxo. Cuando ella llegaba por la mañana a la tienda, algunos clientes le decían que el chico que los atendía por la noche era un poco grosero, ya que no les hacía caso cuando ellos le hablaban por la ventanilla. Lo extraño fue que varios clientes se quejaron de lo mismo, y todos le daban la misma descripción del chico. Mi mamá estaba muy confundida, no solo porque nunca había tenido un empleado con esas características, sino también porque aunque se supone que las tiendas deben estar abiertas las 24 horas, por falta de personal durante ese tiempo, el Oxxo tenía que estar cerrado durante las noches. Con el tiempo, la tienda volvió a permanecer abierta durante las 24 horas, y para fortuna de todos, ninguno de los empleados tuvo un encuentro con aquel chico. Trabajé en un Oxxo durante un tiempo, y ahí casi siempre me tocaba estar en el tercer turno, algo que me gustaba, pues es muy cómodo. Una noche en la que hacía mucho frío, acompañada de una intensa lluvia, estaba junto a mi compañero, que también es un amigo mío. Nos encontrábamos acomodando mercancía, y llevábamos un buen ritmo, ya que por el clima casi no había clientes. Aproximadamente a las 2.40 de la madrugada, un auto deportivo se estacionó enfrente. Del mismo, bajó una señora como de unos 40 años, junto a una niña pequeña de 6 o 7 años. La señora nos preguntó si podíamos prestarle el baño, ya que la niña lo necesitaba, y no había gasolinera cerca donde pudieran ir. Mi amigo y yo notamos que la niña nos estaba observando de una manera incómoda, pero creímos que era por la situación, así que no pensamos mucho más en eso. Unos 10 minutos después, ambas salieron, compraron algo de botana, café, entre otras cosas, y nos dimos cuenta de que la niña ahora estaba llorando. De nuevo, nos llamó la atención esto, pero es algo frecuente que los niños le pidan algún dulce que no les quieran comprar, y esto provoque un berrinche, por lo que de nuevo no le dimos demasiada importancia. Finalmente ellas salieron, y el turno continuó con normalidad. Al día siguiente nos enteramos de que se había emitido una alerta por una niña que había sido secuestrada la noche anterior. Los padres de la pequeña habían asistido a una fiesta cerca de su casa, por lo que regresaron caminando, y en ese momento un auto se paró frente a ellos, y a punta de pistolas se llevaron a su hija. Cuando vimos la fotografía, se nos congeló la sangre, pues se trataba de la misma niña que vimos la noche anterior. No pude evitar sentir escalofríos al pensar en el miedo y la confusión que sintió esa pequeña al no saber qué estaba pasando. De solo recordar este suceso, se me eriza la piel. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Alguna vez te han atendido en la caja 2? Si es así, no dudes en dejarnos tu historia aquí abajo en los comentarios, pues esta podría aparecer en un siguiente video, o también la puedes contar a través de Twitter usando el hashtag soyhabitante, el cual está apareciendo ahora mismo en la pantalla. Como siempre agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si tú quieres hacer lo mismo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Los enlaces estarán apareciendo en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me puedes encontrar en todos lados como arroba kevinmasketman, pero les recuerdo que a través de TikTok estoy subiendo videos cortos de terror los días lunes y miércoles y los días viernes a través de Instagram. A mí me pueden encontrar en todas partes como arroba emmanuel guión bajonite, me pueden seguir en Twitter para pelearse conmigo, en Instagram para ver mis fotos y para unirse a los directos los días lunes a las 11 de la noche hablando de cosas de terror, y en TikTok para ver pequeños fragmentos, pequeños aportes acerca de cosas aterradoras en poco tiempo. Suscríbete a Mundo Clip si es que todavía no lo has hecho, puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir me despido, yo soy Nightcrawler y yo soy Maskedman, nos vemos después. Gracias por ver el video.